Y una cintura nuclear, donde pone... 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 Y una cintura nuclear... Y una cintura nuclear, donde pone... 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 Y una cintura nuclear... Y una cintura nuclear, donde pone... Y una cintura nuclear... Y una cintura nuclear, donde pone... 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 Y una cintura nuclear... Y una cintura nuclear, donde pone... Y una cintura nuclear... Y una cintura nuclear, donde pone... Batzok izan dutele hortuko genuela erraz Baten batek izan du, ez ez Javi, galdetzen du haber Zeñik izan du, ez 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 zoet izan ikizango Baina pista bat emango izoet Ondo eta zen baldin bada Ondo rengo amaik etakoa Gualdok pagatuko du Ordon, gainera izango ditu Azpaldiko lagunak Musikan azpaldiko lagunak izango ditugu laguna Dili oroitzen jarriko du Banaka, banaka Eta ezkerre eskubi Taloitik bera, bai Lotxerik bera Grononi lagunak izan du Baina Ong Grononi hau Grononi hau ¿Dónde poner en tu delar? Y una central rubrear En su lugar habrá rosal Como un ladín de rezar Como un ladín de rezar ¿Dónde poner en tu delar? ¿Dónde poner en tu delar? ¿Dónde poner en tu delar? Como un ladín de rezar ¿Dónde poner en tu delar? ¿Dónde poner en tu delar? Eguzki sukaldarekin, sukaldatzeko Eta nabarmen, ezin nizan ala Baina baita ere bidean, oatzean gelditu dana izan da Gaur, omenaldioni, ospatzeko giroa eman nahi genion Esan nahi gen du, bueno, supusatzen zala Hau pentsatzen nazi genenean, australianen zeian Garonia itxiko zutela behin betikos Hori ere, zapustu, zapustu zaigu, o zapustu duteo beto esan da Pepeko gobernuak, zoritzarrez, beste urte bat gehiago Neiz eta geldirik, izira upena luzatu dio Ez da denengo izan, ez dugu astubear ere Pesoek ere, pesoeren gobernuak ere gauzabera egin zuela Eta beste hil urtez ere luzatu ziola, izira upena garoniari Mirudienez, mirudienez borroka antinucleara eta garoñaren itxiera Eskatzeko lana, ez aigula momentus bukatuko Baina bueno, ez aigua importa Beste oita mara urte gehiago ere jarraitu borroka antinucleara Y ez garoñan la que, de alguna manera, centrate Pues no la conseguimos de alguna manera cerrar Todas las movilizaciones ciudadanas, que han sido muchas y que son muchas Todas las decisiones de las instituciones Ya sean locales, autonómicas y demás Pues bueno, al final jamás consiguen sobrepasar el muro O más que el muro, la alianza Que las eléctricas y los gobiernos tienen Para mantener esa vetusta central nuclear Una central nuclear que todo el mundo sabe que es innecesaria Que es peligrosa Y sobre todo es innecesaria porque De hecho, de hecho Mientras estuvo funcionando El precio de la luz subió Sin cesar Incluso un total de un 60% Y una vez que la han desenchufado Resulta que El costa de la energía nuclear Ha bajado de precio Es decir, ni necesitamos Esa energía Ni además sirve para abaratar el precio Por lo tanto La central nuclear de Garoña Lo único que sirve es de comodín De peón Que de alguna manera las eléctricas Mueven en el tablero De las negociaciones con el gobierno Para establecer los precios y los impuestos Lo que también queríamos recordar Y cito de alguna manera lo ha hecho Pero todavía igual más claramente todavía Es que bueno En el listado, digamos En el censo De víctimas Que se va De alguna manera A realizar Entre las víctimas De a partir del año 1979 Figura la de Gladys Obviamente Pero es una lista En la que de alguna manera Se recogen A las víctimas De los abusos policiales Y es algo que nosotros Desde luego No compartimos Ni admitimos Es decir Gladys no ha sido O no fue Víctima del abuso Policial El abuso Puede ser una patada Un porrazo O algo similar El que te pegue Un guardia civil Un tiro en la cabeza No es un abuso policial Es como mínimo Violencia policial Violencia del estado O terrorismo del estado Y entonces Por eso nosotros No estamos muy contentos De que bajo el epígrafe De víctima Del abuso policial Se recoja El caso de Gladys Porque consideramos Que el caso de Gladys Fue algo más Que un abuso policial Y como demostración De eso mismo El guardia civil Que la mató Solo pasó Unos pocos meses En prisión Y por contra Por ejemplo Una persona Que también estuvo En aquellos sucesos Una persona Que ha estado Colaborando Año tras año En la realización De este homenaje Pues ya lleva Cinco o seis años En prisión Por algo Tan grave Como es Realizar O realizar política Y me refiero Como ya habréis imaginado A Carlos Trenor Que espero Que el aplauso Que le vais a dar Pues le llegue Allá donde está Bueno Hago Baina Zorionez Beste persona bat Urte askoetan Onea torri dana Eta parte hartu izan duena Eta nahi Zeta kartzelan Pasa Azkeneko urtetan Ba gure artean Aurkitzen da berriz Eta gurekin Ere gaur Uspatzeko Markel Markel ormazabal Gurekin dugu Eta hori Ere berri pozbarria Eta besti txalua Dara entzat Zeta posten gara Hemen negotarekin Zorionez Horrein duko duna Da udalitxak Nostiko udalitxak Zorionez Horrein duko du Baina zoritxarrez Ez dut Hemen inor ikusten Bai ikusten duzi Negozi Hoi bat Inoiz faltatzen ez duna Baina gaionzakoak Ez dut Hemen ikusten Bat Baten bat Igual bai Barkatu Baina bueno Horrekin esan nahi nut Biktimaren historiarekin Nola aiteko partiduak Memori eta bar Nola aiteko Urbilketa bat Antzeko zarret egiten Adibira Baina zoritxarrez Ba Ugladizen Omen aldira Etortzeko Astirik Ogorik Edo Asmorik ez dutez Eta hori ere Gugu horatuko dugu beti Horatuko dugu Partido politikoak Nolako garantzia Ematen dioten Gradizen omen aldiari Eta bukatzeko ere Bi Bizita Bi konvokatoria Leren goa Ekainaren sortzian Gatorrelaren batean Zero zabortaldekoek Ba Eta horako Horako Horasmo Hanzeko Hanzeko zerrait Egin Hidute Zirra Aski Asko Sobeto Antulatuko dutela Eta Gombiratzen Eta Nimatzen Zaituztegu Horrea Jateko Moratizue Gipuzkoan Horako Gatazka Bizitzen Garri garen 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 Eta Garrentzitxo Izango da Gure Gure Parte Artze Eta Horrengo Deialdia Ere Antzekoa Horrengo Larun batean Hauda Ekainak Amabostean Manifestazio batean Horrengo Darunostean Zireski Erraus Gailaren Kontra Nolabait Bi Konvokatorial Lotuta Daude Eta Horretan Ere Parte Artze Gobiratzen Zaituztegu Hamaiketakoa Nolabait Irabazteko Lerenengo Saiakera Ez da Naikoa Izan Horrengo Prestatu Dizuegun Bigarren Froga Abestia Uste dut Banatu Dizuetela Papertxo Bat Eta Bueno Saiatuko Gara Abestiori Nolabait Interpretatzen Hortarako Doñuan Jarriko Dizuegu Oso esagunada Eta Doñuan Artu Tadero Bueno Cantatuko Amar 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 Zentral nuklear hori, etza ikustatzen miri, hipernua dirudi, hi, hi, hipernua dirudin. Oh, 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 aizu iberduero, ez bakerik espero, hortan orain ez gero, oh, 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 hortan orain ez gero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vérez, hazkos kantalus ea wala bañalaburto do. Bueno, labur ze al dera Eta besteringabe, pues, gombia de dudazo Eta maiketakola Zoricharraza esto gualdo patuko Naiz ta batzuk tematzen ari diren Barkatu, lagun batek eskatu digu Eskutiz bat irakurtzea Ta irakurriko dizuel Tu justen El faro donde todo empezó La luz de la conciencia antinuclear Tus ojos miraban Tus ojos veían El misterio que mata la sangre fría No tiene El monstruo que mata la sangre fría No tiene ojos, no tiene voz Pero mata sin compasión Está ahí quieto, como dormido Pero cuando despierta estamos todos perdidos Su zarpa invisible Arrasa la tierra Y no crece nada cuando nos mira Se mueve por orden de capital Que se llama ese malo Sus ojos son muchos Sus manos más Y lo que quieren es Un capital No les importa lo que pueda pasar Que mueran personas De toda la humanidad Tu fuiste ayer A señal Que tanto Que tanto teme ese animal La conciencia antinuclear Y así podamos vivir en armonía Y sin radioactividad Abust begged Aún va a ir Aún va a ir M resulta